Así debes de curar el dolor de pies, cadera y rodillas en minutos con estos 5 ejercicios. No más dolor. Los ejercicios que vas a aprender hoy son solo 5 y te ayudarán a eliminar las dolencias de tu cuerpo. Subir los talones. Lo que debes hacer es colocar tu pie en un escalón y dejar por fuera el talón súbelo y bájalo al menos 10 veces. Haz este movimiento entre 3 a 5 veces por semana. Este ejercicio favorece al fortalecimiento de los músculos de los gemelos y los ligamentos del pie. Estirar el arco. Si te duelen los pies a menudo esto puede funcionarte lo que debes hacer es sentarte y colocar tu pie encima de la rodilla de tu otra pierna y con tus manos estira hacia atrás los dedos del pie y así estirarás el tendón. Haz 10 repeticiones de 10 segundos por cada pie. Estirar los dedos. Coloca una goma elástica alrededor de los dedos de tus pies e intenta separarlos por 5 segundos. Haz 10 repeticiones por cada pie. Este ejercicio mejora el equilibrio. Con la pelota de tenis. Debes colocar una pelota de tenis bajo tu pie y masajea haciendo un poco de presión por al menos un minuto. Todo esto activa la circulación. Mueve cosas con los pies, tira un lápiz en el suelo, o alguna otra cosa e intenta recogerla con los pies. Hazlo entre 4 a 5 veces por cada pie. Este ejercicio lo puedes hacer de pie o sentado.